Unidos contentos, dar toda la apertura para que de aquí adelante sigamos haciendo deporte, sigamos haciendo esta actividad que además de apoyarnos también nos hace, o además digo de incentivar el deporte, también nos hace que vivamos lugares muy hermosos. De esta manera doy la bienvenida a ustedes a nombre de la institución que represento y vamos a iniciar ya mismo con la caminata hasta el lugar nominado que es Rumipamba, Pampa de Piedra. Realmente ha sido una jornada excelente, de mi parte en un principio pensé que no iba a llegar, pero realmente si veo mujeres que caminan y digo ¿por qué no puedo yo? Que estoy pasadito de peso, pero la verdad es que ha sido bien bonito. Todos, oiga, y sin ningún problema hemos llegado contentos y ahora sí deseosos de que esta situación se vuelva a repetir. Bueno, en primer lugar muchas gracias al Cuerpo de Bomberos y a todas las personas que estén al frente de esta organización. ¿Cómo se ha recibido? Perdón, con alegría, con expectativa, porque esto veo que ha generado ingresos económicos, ha generado también un conocimiento de la comunidad, porque yo he tenido la oportunidad de conversar con personas que no conocían la comunidad, tuve la oportunidad de darles a conocer algunos proyectos que tiene la comunidad y eso me hace bien como maestro porque la escuela también sufre las consecuencias del abandono. He pasado una linda mañana esta caminata, muy a la cama. ¿Usted vino caminando todo el trayecto? Todo el trayecto, desde que salí del parque de Girón hasta llegada aquí al valléstito de Rumipamba, muy a la cama. Las amistades, la gente, todo lo que ha participado, ¿qué opinión le mereces? A la cama, porque estoy yo regresando a los años acá, veo muy bien, más amplio y muy bonito, la gente muy amable también. ¿Cómo chicha? Sí, eso me dieron a la entrada, a la entrada, sí, tomé. Oiga, excelente, excelente, realmente eso quisiera que hiciera trimestralmente una vez, porque es algo excelente y usted sabe de que prácticamente nosotros venir de una ciudad en donde está contaminado, hay bastante bulla, todo, y venir acá a este paraíso como se llama Rumipamba, me siento el hombre más feliz hoy viniendo acá. Qué buena cosa, oiga, excelente, excelente, para la salud una cosa muy importante, hacer deporte, y esta travesía ha estado tan buena, yo quisiera que siempre lo hagan. Claro, 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 porque para uno necesita salir ya de la casa muy metida, conviene a uno salir a hacer estas caminatas, que es bueno para la salud. No, es bonito, bonito, tiene un clima más o menos aparente a Vilcabamba, este lugar, es algo hermoso. ¿Estás viendo caminando o en bicicleta? Yo vine en bicicleta. Creo que es lo mejor que se puede hacer en bien de la salud y en bien de todos. ¿Qué le ha parecido aquí Rumipamba? Ah, es un sector muy bonito, sí, yo siempre he estado por acá, aquí se obedece la familia de mi mujer, hemos estado aquí presentes en momentos buenos y también difíciles cuando ha habido alguna muestra de algún familiar de acá. Pues cuando haya la oportunidad, inclusive hemos conversado con algunos de los participantes, que sería bueno si de pronto necesitan alguna colaboración, inclusive de los que estamos participando, con algún apoyo económico no hay ningún problema, estamos dispuestos, porque esto es salud. ¿Se ha encontrado qué comer, qué tomar, todo aquí? Ah, sí, sí, sí hay, está bonito. ¿Qué le pareció la chicha? Rica, 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 sí. La gente decía, no, no han de venir mucho, pero como vieron, se llevaron la sorpresa y se dijeron, sí, es cierto, la gente ha venido, ahora nos toca demostrarles que estamos dispuestos a colaborar. Sí ha cubierto la expectativa que se tenía en Rumipamba. A toda esta gente maravillosa que nos han venido a visitar aquí en la comunidad, realmente me he sentido tan orgullosa de verles realmente la gente aquí.